Dichoso mita Dichoso mita Dichoso mita Dichoses mita Dichos mita Mi talante, agradecinos por Dios Pa' el suelo firme, tu agua en mi tapara De viento oculta supe, ay, que te abraza Pa' mi vida, mi idioma y mi cultura, estima Corrieron los tarices, turben y yo Claridad y sol, de luna y de sirea Que no tengo al mundo mirar Manastera, fértil, paraíso, la queda fuerte Naturaleza, flores de dichoso mitad Orgulloso mitad De amor, de bendición, de valor y protección Camino en cielo y de sirea Conosco en bandera, conosco en libertad Conosco en cultura y propia identidad Conosco en bruta, de sol y rama De viento oculta supe, ay, que te nos braza Conosco en bruta, conosco en bruta, de luna y de sirea No estoy tanto frente a mi ti, que ven y yo no recibi Mor de cielo no confiós, mis humana marivada Un sarubamo te cubrí, no, no, na y proteja Amor de cielo y de sirea Mi amor, de bendición, de valor y protección Camino en cielo y de sirea Camino en cielo y de sirea Amor de cielo y de sirea Con los de bandera, con los de libertad, con los de cultura y propia identidad, con los de las hermosas en el cielo, con los que ven, de luz, de la luz, de la luz, de la luz y de Israel, Yo sin tanto pedre de ti, también mi señor no recibí Tú me hicieron con Dios y su mano arriba más Aruba botacumí, yo no hay proteja, tu amor no se la ira Aruba botacumí, yo no hay proteja, tu amor no se la ira Grinderá, suena grinderá